Buenas tardes, este es el noticiero La Cruz TV del 4 de febrero del 2020. Dos veces a la semana, al terminar la tarde, Darío lee en voz alta las noticias del día y las informaciones de interés local en la entrada del barrio La Cruz, una zona humilde del este de Caracas donde residen 400 familias. Al aire libre, con un marco de madera que simula ser una pantalla de televisión, se pone en marcha La Cruz TV. Darío cuenta que con este proyecto ponen a los vecinos al tanto de las necesidades de la comunidad y sirve de puente para denunciarlas ante el gobierno local. Poco a poco se ven integrando a otras personas también, y llegan y nos preguntan, mira, ¿qué puedes decir esto que está pasando en mi vereda? Todo ese tipo de cosas nos ayudamos unos con otros. Desde sus ventanas o parados frente a la improvisada tarima que sirve de estudio, algunos vecinos se interesan en lo que lee Darío, mientras otros continúan con sus ocupaciones. Porque la sociedad sin información, en verdad, es una sociedad que escapa del desarrollo. Este noticiero popular es producido por estudiantes de comunicación social. El objetivo es que aquellas personas que no tienen acceso a internet o a los medios de comunicación tradicionales puedan enterarse de lo que ocurre en Venezuela con una información sin tintes políticos. Venezuela es el país con el internet más lento de América, según el medidor de velocidad estadounidense Speedtest. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela reporta el cierre de 115 medios de comunicación en los últimos cinco años, y son justamente estos datos los que los colaboradores de esta iniciativa esgrimen para llevarla adelante. La Cruz TV es un proyecto que se realiza para combatir la desinformación. Son noticias actualizadas sobre el país, noticias de la comunidad, alguna noticia internacional relevante, incluyen secciones como salud, deportes, sociedad, política. Sin embargo, los gobiernos de la era chavista han denunciado que parte de la prensa venezolana manipula las noticias, por lo que desde comienzos de la década de 2000 han creado un sistema de medios públicos que difunden las informaciones oficiales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.